¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy ya verán en qué juegos que estamos. Entonces estamos en lo que es un mapa de minijuegos. Por acá podemos ver ahorita de que el mapa está por comenzar en 7 segundos y vamos a ver qué tal se nos da este mapita. Ok, entonces no me da ni tiempo de explicar cómo son las cosas aquí. Entonces verán en este mapa consiste un montón de minijuegos. Es decir, nos da un tiempo de unos 10 segundos después de cada minijuego para comenzar el otro. Entonces por ejemplo aquí dice el barrendero bosque. Bueno, hay un montón de minijuegos la verdad. Sólo una vez he jugado este mapa, por acá podemos ver el nivel que me dice que soy nivel 3 y que sólo he ganado 9 partidas en total. Lo jugué hace varios días. Entonces dice el barrededor evita ser golpeado, que esto va a estarse moviendo y tengo que saltar. Así que atentos a lo que se viene. Mira, todos estos están muriendo. Tengo que saltar y no morir. Aquí tenemos misiones diarias. Dice ganar 5 minijuegos. Ahí viene el segundo. Imagino que va a ir aumentando la dificultad, que va a ponerse más rápido. Mira, ya viene el trabajo, ya viene. Que no me golpee, que no me golpee. Creo que salté antes. Qué lástima. No, no me funcionó el cambio de cámara que hice. No gané. Aquí tenemos misiones diarias. Dice ganar 5 minijuegos de equipo. Ok, todavía no me ha tocado ninguno equipo hasta ahorita. Gana 10 minijuegos. Sólo he ganado 2 hasta el día de hoy, ¿verdad? Hablando de misiones diarias. Gana puntería precisa. Ese debe ser un minijuego específico. Así que vamos a ver si logramos completar tan siquiera una de las misiones diarias, porque tampoco es que me voy a estar aquí toda la tarde jugando. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a... Ok, ya hay dos ganadores del mapa que acabamos de perder. Han de haber muchas más cosas por acá y no da tiempo de explorar porque el mapa te lleva de una zona al minijuego. Mira, acá tenemos... Espérate, ¿qué pasa? Son un montón de minijuegos. Y son bastante divertidos, la verdad. Vamos a ver si logramos ganar alguno que otro durante esta partida. Entonces dice... Los compartimientos se abrirán... Entra en un compartimiento para evitar ser aplastado. Ok. Supongo que aquí. Oye, entendí, entendí. No, no entendí. Ah, ya. Ahora sí. Es como aquel típico juego de que van a irse... Van a irse reduciendo la capacidad de compartimentos. Entonces la idea debe ser entrar a uno antes de que alguien más lo tome. Y el que se quede sin... Sin poder entrar... Pues perderá. Vamos a ver cómo los aplastan. Ok, entonces la idea aquí es ser rápidos. Mira, ya me quedé sin... No, ahí hasta el último... Perdí. Qué lástima. Ok, hay que estar más atentos a la otra. Yo creí que todos se abrían y que se iban reduciendo la cantidad de... De espacios. Pero eran solo los que se iluminaban. Ok, vamos a explorar mientras el mapa. O sea, cómo está la vista. Aquí hay unas escaleras. Vamos a ver qué tal está el decorado del mundo. De hecho todo es decoración porque casi no te da oportunidad de estar explorando ni dando vueltas. Por ejemplo por acá. Vamos a entrar aquí. Debe ser como rankings o esas cosas. Más victorias este mes. Mira, dos mil victorias. Yo apenas tengo nueve. Sí, por ahí nueve. Dos victorias durante este mes. Jugadores con más nivel. Mira, el primer lugar es nivel 536. Yo soy nivel 3. ¿Cuándo llegaré ahí? El siguiente minijuego empieza pronto. Comienza ahora. Carrera de expedición. La verdad, les diré las cosas. No conozco ni un minijuego de los que están ocurriendo, de los que están dando ahorita. Vamos a ver qué tal nos va. Solo... Pero la verdad no es difícil de entender. Solo es de interpretar correctamente y estar muy atento. Esa es una carrera. Pero no ir a la dirección contraria. Entonces llega a la meta. Me voy a poner aquí. Se acabó y no llegamos a ningún lado. Ganadores. Solo cuatro jugadores lograron terminar el mapa. O sea, todos los que estamos aquí. Participamos en cada uno de los minijuegos. Y a ver cuántos logran ganar cuantos mapas. Vamos a ver si llegamos a las 15 victorias para terminar. Para... como objetivo para este video. Es decir, llevo nueve victorias. Unas seis más a partir de ahorita. Dice laberinto. Cambiará su camino en cinco segundos. Busca tu manera de salir. Ok. Me imagino que estas cosas han de estarse abriendo. Así. Entonces tengo que avanzar lo más que pueda antes de que se cierren. Y se va abriendo otro camino. A ver si llego a algún lado. Yo creo que esto ya es. ¡Sí salí! ¡Uh! Primera victoria, gente. Ya tenemos diez victorias. Faltan cinco para completar el objetivo. Y de hecho, faltan siete para completar la misión diaria. Ok. Ahora solo tenemos que esperar 20 segundos más antes de que termine el laberinto. Terminé bastante rápido, la verdad. Era algo fácil. Vamos a esperar el siguiente mapa. Ok. Ya comenzará el siguiente minijuego. Salto de carril. Vamos a ver que se nos viene esta vez. Ok. Comienza en seis segundos. Este es como... ¿Aquel huevo? ¿Cómo es que se llama? Cross the road. Ok. Esperamos a que no pasen carros y avanzamos para que no me atropellen. No, 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 no. ¡Ay, no! Qué rápido perdimos. Ok. Se viene el siguiente. Se llama placas giratorias. Vamos a ver qué tal nos va en este. Dice, las puertas de láser se abrirán en siete segundos. Encontrar el camino a la mitad. Ok. No sé, vamos a ver si... Me quedé. Contrar el camino al centro. No sé cuál es el centro. Será que todas las flechas me están indicando hacia dónde es. Voy a ir por acá Quedan 30 segundos Ahí es, estamos cerca Y creo que ganamos gente Buen trabajo Muy bien Llegamos, segunda victoria de hoy Vamos a esperar A que termine el juego para el siguiente mapa Control de nubes, ok Dice que falta una victoria para subirte a nivel Así que si ganamos una vez más Ya subimos al nivel 4 Veremos si lo logramos con este mapa Mira, una fogata Ok, dice Las nubes se aproximan, consiga más nubes que el otro equipo Ok, este es en equipo Este es uno de los que si ganamos Nos va a ayudar acá en el objetivo No sé Ok, que debe hacer Oh, ya entendí, ya entendí Vamos a marcar las nubes Entonces estratégicamente nos quedamos aquí atrás Para marcarlas todas como Azules Supongo Siento que no estoy haciendo nada Aquí las estoy marcando todas Tengo que quedarme lo más a la orilla que pueda Sin caerme claramente No sé cuántas llevaremos A ver, voy a otra para esta La idea es dejarlas en azul Por alguna razón siento que están pasando más rojas ¿Cómo que si en equipo no? Nos patearon 36 a 19 ¿Por qué tuve que estar en el equipo azul? Ok, evita ser chafado Esa persona va a tratar de destruirnos a todos Solo tenemos que escapar prácticamente Porque siento que viene directamente por mí Ok, solo hay que aguantar 50 segundos Sin que esa persona que está en esas piernas gigantes No nos mate O sea, podemos correr como locos Ok Con tal de que no me mire a mí Podríamos escondernos en las casitas Pero ella las destruirá obviamente Pensando que hay gente escondida ahí Y sí, había alguien escondido ahí Creo que sí lo destruyó Este no es el mejor sitio para haberme escondido Creo que ella me agarró No me agarró Quedan 2 segundos Creo que ganamos Ok Ha recibido 30 monedas Y el título de minigamer O sea, minijugador Muy bien Por alcanzar el nivel 4 Ahora ocupamos 8 victorias para subir al nivel 5 Y pues ya llevamos 12 victorias para hoy Nos hacen falta 3 para llegar a la meta Entonces el siguiente minijuego Fábrica de jugos Vamos a ver qué tal nos va en este Ok, si los paneles de control se encenderán En segundos Crackea los códigos para producir más cubos Que el otro equipo ¿Yo qué tengo que hacer? Ok, aquí Supongo Ok, me imagino que los tengo que cambiar al color que me indica Ya entendí Aquí simplemente es con el mouse Hasta ahí Quedan 10 segundos Vamos a ver cuántos producimos Y se acabó Bien hecho Entonces el equipo rojo gana Y ahora rojo ¡Ganamos! ¡Eso! Nos faltan 2 para completar aquí Ya tenemos 13 victorias, gente No sé si fui de gran aporte Pero hemos ganado Muerto viviente a bordo Muy bien Vamos a ver qué sucede aquí Muy bien Piratas no muertos vendrán a bordo en 6 segundos Defiéndete Ok, simplemente es de que no me maten Creo que sí Me estoy con el resto de los demás ¡No! ¡No! No me maten No sé Sería mejor pelear O simplemente correr Vamos a intentar Derrotar a la gente Estos zombies Toma Ok Estamos verdes todavía con la vida Faltan 30 segundos Llevamos la mitad del tiempo Solo es un minuto Vamos a pelear entre 2 Creo que sería lo mejor Defendernos entre 2 Sin que no me maten No sé si se recupera la vida No, ya nos quedamos mucho Nos van a matar Solo quedábamos 3 sobrevivientes Nadie sobrevivió porque al final Todos se murieron y se hizo una horda de zombies Ok, ese fue el más extremo hasta ahora Y vamos bastante bien Y vamos bastante bien Empezar a lanzar bombas en 6 segundos Evita morir Ok ¿Cómo veo a dónde van a venir las bombas? O sea, es decir, acá Van a ir cayendo, por ejemplo, de acuerdo así Y evitar a que me caigan Ahí viene la primera Y ahí va a morir el primero No sé si tienen explosión de área Sí, es de área Solo tengo que escaparme Antes de que explote Si tengo suerte, caen lejos de mí Como esas dos han caído lejos de mí Podemos arrinconarnos aquí Ahora, corre ¡Corre! Las podemos mover, eso Tenemos ventaja en esa parte Quedan 20 segundos Aquí tenemos otra victoria Tiene que ser segura Solo aléjate de la bomba Quedamos 3 jugadores sobreviviendo Aquí nos va a tirar la bomba Ok, cayó lejos Quedan 3 segundos Y esto es partida, gente Ganamos Solo sobrevivimos 3 Así que ya tenemos 14 victorias para hoy Bueno, 14 en total No me acuerdo cuántas llevamos 5 victorias ya durante esta partida Así que vamos a ver Nos falta una para completar el objetivo Y si no, pues me quedo a completar la misión diaria Para quedarnos un ratito más Así que siguiente minijuego, gente Ok, una infección va a comenzar Evita ser infectado Es decir, van a aparecer zombies Me imagino Solo tengo que escapar Pero A ver ¿Quién trae la infección? Ahí están todos Son esos animalitos Solo tengo que evitar Que me alcancen Durante Un minuto Ahí viene Ok, aléjense Yo aquí bien escondidito Estoy súper tranquilo Con tal de que ninguno que sea perseguido Venga Hacia donde estoy yo Todo tranquilo Y vamos a la mitad del tiempo Creo que aparecí en buena zona Porque hay jugadores que aparecieron allá abajo Entonces serán los más vulnerables Por decirle así Ahora El peligro sería igual que en el de los piratas Que todos mueran Y todos los bichos vengan tras de mí Porque creo que aquí no podemos defendernos Simplemente jugar Creo que viene alguien Ok, 5 segundos Y parece que ganamos otra vez Hemos sobrevivido Gente sin hacer nada Prácticamente Buen trabajo Hemos sobrevivido 3 personas otra vez Y ya tenemos 15 victorias El objetivo ha sido alcanzado Solo me voy a quedar Para unas 2 victorias más Para cerrar el video Y pues A ver Que me dicen Que tal les ha parecido El mapa Vamos a completar La misión de Aria Plataformas de energía Aparecerán Carga el cañón Antes que el otro equipo De acuerdo Que tengo que hacer Supongo que Llenar todos estos Muy bien Entonces solo me paro En todas estas plataformas No es la mejor idea Que todos vengamos al mismo sitio Tenemos que estar dispersos Así que me voy a separar Un poquito de los demás Ganamos Bueno ganamos Y creo que nos falta Una victoria Para llegar a la misión diaria Y terminaríamos el video Con la última victoria Que nos falta Dice Aguilas Por la razón Aparecen ahí los lobos Me imagino que se van a meter Lobos Y no hay que Tocar Ok Quedan 14 segundos Espero no haberme pasado Buen trabajo Gané Sí 30 Éxito Éxito Ganamos gente Entonces se ha completado El objetivo Y yo creo que Hasta aquí llegaría El video de hoy Gente Entonces espero que les haya gustado Ya saben Si es así Apoyar con un like En su comentario A ver si les ha gustado Bastante el video Si no me dejan Aquí otros mapas De este juego Puedo jugar Para futuros videos Se suscriban al canal Si no lo han hecho Verdad Le apoyan al canal Bastante Si se suscriben Deja la campanita Si no la has activado Y pues sí Espero que les haya gustado Bastante Entonces me despido Por ahora Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau